Tiene que haber un pueblecillo que se llama San Fernando Tiene que haber un pueblecillo, lo mismo que un relitario Lo baña en la misma sola y la alumbra en el mismo cielo Se respira el mismo ambiente, conviene la misma gente, la misma gracias alero Porque la isla es de la pasilla, esta es la cuna que la neció Un cante por alegría, las guitarras están tocando, cantar de la tierra mía Y al mundo pregonando, tiene que haber un pueblecillo que se llama San Fernando Que limpita y que vincueve, tan blanca como la nieve Al entrar la sal de su salina salinera Que bonita es su mujer, que son rosas y cabeles, que perfume Manuel, la hermosa tierra marilera Todo esto es una herencia Un regalo que esta tierra quiso dar a San Fernando Por eso, taxita mía, con pena y con alegría Yo sé que todos los años Hasta que venga la muerte, no dejaré de quererte Y por mi madre te lo juro que yo no te engaño ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.